También, primero, al gobernador de la provincia de San Juan por darme esta oportunidad, por confiar y por respaldar también un trabajo, no solo en la provincia, sino también el apoyo al aporte nacional, porque en el rol de presidenta del Consejo Federal de Turismo, trabajando con las 23 provincias del país en un contexto de pandemia, representamos a la provincia de San Juan. Y creo que también sirvió porque mostramos un modelo de gestión de San Juan que hoy es mirado en todo el país. Y eso me parece que también fue bueno. También simbolizó algo que venimos trabajando desde San Juan y que también lo pudimos llevar a nivel nacional, que es el diálogo y el trabajo interministerial. Trabajamos a nivel nacional junto con la ministra Bisotti, que también estaba en la entrega de premios, y se pudo trabajar con todas las provincias y de esa manera salir adelante en ese contexto de pandemia, que fue lo que se destacó. Así que quiero decir que es un premio que realmente lo tenemos que compartir con todo el sector turístico sanjuanino y agradecer al sector turístico sanjuanino que luchó y que gracias a todos los sanjuaninos hoy estamos así y tenemos un turismo que hoy está al 100%, está en pocos días el Partido Argentina-Brasil, 100% de ocupación, una ocupación para el fin de semana largo que está cerca del 70%, ya faltando varios días estamos con un 70% de ocupación para la provincia. Así que un modelo de turismo que esta gestión ha podido llevar a un nivel superior y estamos muy agradecidos por eso. ¿Cómo se está organizando en esta estructura con tanta rapidez? Bueno, sí, está en este contexto sanitario avanzando con el supuesto de este contexto sanitario, estamos avanzando, queda de trabajo poco más de tres meses, así que estamos avanzando en una... ya confirmado la última semana de febrero, como sucede todos los años, del 22 al 26 de febrero, correspondería entonces de martes a sábado, de la última semana de febrero, estamos trabajando a contrarreloj. Por supuesto no es el modelo habitual que tenemos de una fiesta del sol que se trabaja desde abril, no vamos a tener revelaciones música ni revelaciones danza, que serán los programas habituales que se hacían con muchos meses. Entonces, sí hay un esquema de embajadora que no es el esquema habitual con escenarios y selecciones por departamento, sino que se va a trabajar directamente con los proyectos en territorio, vamos a trabajar también con las referentes departamentales, va a ser otro modelo que lo estamos deteniendo.